Ya tenemos avances y resultados, sobre todo detección, es lo que viene siendo este programa que inició el 27 de julio, esperamos que termine el 25 de agosto. Son ya las seis casas con procedimiento administrativo por posibles infracciones a la ley, como viene siendo empresas Villasantal, Casas de Empeño Guadalajara, Basari Casas de Empeño Presto Express, el Premio Mayor Sucursal 5, el Premio Mayor Casa de Empeño, la cual se encuentra el 5 de febrero aquí en el centro, Casas de Empeño del Préstamo Mito y en virtud de ello estamos iniciando procedimientos, toda vez que en términos generales los hechos que se están detectando es por no utilizar el modelo de contrato de adhesión que se encuentre debidamente registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, no proporcionar información importante para el consumidor, como viene siendo las condiciones, el costo anual total, la tasa de interés anualizada, porcentaje de préstamo proporcional al avalúo, cargos por almacenaje en su caso, o bien el giro o las ramas de los productos que puedan aceptar en esos lugares. Las quejas o reclamaciones pueden ser sancionados desde un monto de 367 pesos hasta arriba de un millón, es decir, son proveedores que tienen o causan altos riesgos en virtud de que hay operaciones comerciales importantes y sobre todo aprovechar para recomendar que los consumidores, si no tienen la posibilidad económica de salir de vacaciones, pues no vayan a empeñar sus bienes porque definitivamente esto no es lo más sano, en forma respetuosa no podemos considerar un consumidor inteligente que es el que razona antes de comprar o de realizar algún servicio y sobre todo pues ahí viene el regreso a clases, entonces pues muy atentos a estas situaciones.